Vamos a ver al presidente. Freddy. Qué gusto verte, Frank. Gracias por venir. Y él debe ser de Sean. ¿Cómo está usted, señor? Oh, qué saludo tan firme y fuerte tienes. ¿Te gustaría sentarte en el escritorio? Adelante, ve. Sí, a veces yo también hago eso. Ese escritorio podría ser tuyo algún día. ¿Te gustaría ser el presidente? Sí. Bueno, para ser presidente hay que tener buenas calificaciones. Y veo que trajiste tus cosas de la escuela. Tengo una oficina, a unos pasos. Tal vez te gustaría ir a hacer tu tarea ahí. O también tenemos un PlayStation, si prefieres ir a jugar. ¿Qué juegos tiene? Tenemos bastantes juegos. Michum te llevará. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Café, soda, cerveza? No, estoy bien, gracias. Ven, siéntate. Te inscribiste en América Trabaja. Así es. Tengo 40.000 casos de estudio, igual al tuyo. Y también tengo una reforma de ley que va a cortar todos los fondos a esos 40.000. Lo he estado viendo en las noticias. La voy a afirmar. Hay demasiadas vidas en peligro por la tormenta. Suena a que es lo correcto. Freddy, te mereces un empleo y el Congreso me está obligando a quitártelo. Hablé con nuestro jefe de operaciones y si lo quieres, hay un empleo para ti aquí y no es caridad, pero... ¿Cuánto pagan? Bueno, no sé la cifra exacta, pero... supongo que como 3.000 al mes, que no es la gran cosa, pero... ¿Y la salud? Sí, por supuesto, está incluida. ¿Y para Deshawn? Sí, para los dependientes. ¿De qué es el empleo? En la cocina. Ayudándole a preparar comida a los chefs. Bueno, mientras sea un pago de más de 2.800 al mes, es lo que necesito para pagar renta y ver que a Deshawn no le falte nada. Te pondré en contacto con el jefe de cocina enseguida. Una pregunta. ¿Tendrás alguna otra cosa fuera de la cocina? Yo creí que para ti... He trabajado en cocinas toda mi vida. Que tuviera un restaurante no significa que me guste trabajar en ellas. ¿Y qué te gustaría hacer? Tienes jardineros afuera. Los vi que estaban cortando las ramas cuando entrábamos por el huracán. ¿Prefieres eso? Siempre quise trabajar en exteriores. Estoy seguro de que podemos arreglar algo. Un día quiero ser presidente. Eso no va a pasar jamás. Pero él dijo que sí. Escucha, muchacho. Él te mintió. La verdad es que jamás vas a ser presidente. Es igual que... Con los jugadores de básquetbol de tus pósters. Dicen que puedes hacer lo que quieras y ser una superestrella. Pero ellos nacieron de más de dos metros. Y si no, dime qué tendrían. Nada. La mayoría no puede leer un maldito libro. No, hijo. Esto no es para ti o para mí. Es bueno tener sueños. Siempre y cuando no sean fantasías. Si dejas que cualquiera te venda esos cuentos, es tu culpa. ¿Entiendes? Sí, entiendo.